Ahora Ok amigos que tal su amigo Aquí estoy Mira aquí estoy en medio de todas estas palomas Mira cuantas palomas Cuando ven a Chimbomín cuantas palomas se vienen Y en preferencia Atrás de mi Mira que bonito Amigo Tomas aquí para que todas las palomas lleguen donde vos Ah si, y siempre viene con el niño aquí Que bien, siempre tu vienes Ahí viene, mire que bonito Bueno, aquí estoy Para la V6 De parte de su amigo Chimbomín Eléctrico Panza Yule, te mando este video Y también un saludo a tu amigo Al que está cumpliendo años Amigo que está cumpliendo años Aquí en El Salvador te decían, ya te averigüe en el mercado Te decían poleada Es lo mismo poleada con Con majal blanco Así que A usted que está cumpliendo años Un saludo especial de Porta Chimbomín Eléctrico Panza Yule Y mi querido estimado Aquí estoy Y aquí estoy con tantas palomas Aquí estoy Mira que bonito Estamos Como ustedes pueden ver Estamos En el parque Gerardo Barrio Ven ustedes Allá tenemos la catedral Ahí está la catedral Una catedral muy histórica Para todos Todos los salvadoreños Que no están acá Que están fuera de nuestras fronteras patrias Ahí tenemos la catedral Estamos en el medio parque de General Gerardo Barrio Si no vean el caballo Vean el caballo También tiene la paloma abajo Miren Ahí el caballo El caballo Tienen unas palomitas abajo El caballo Tienen una palomita de Gerardo Barrio Aquí tenemos a mi lado Tenemos también Al Palacio Nacional Veamos Al Palacio Nacional Está muy fluido Desde el tráfico acá Pero bueno Para ti mi amigo Aquí estoy Y para mi gran amigo Que me está viendo Oleada Oleada mi niño Les deseo felicidades Que Dios te dé más bendiciones Ok Y mandame algo también Mandame algo Aquí estoy Me mando algo Mandame que sea un beso Ok Aquí estoy Para ti Desde El Salvador Papá Hasta allá A la Uyesei De su amigo Chimondín Eléctrico Lengua Trapo Rabadí Cucha Cintura Llego a come Guaduaya Saltapiñales El caballo Me quedo solo Y viene Manolo Con dos chingolos Y el gato volador Ay mija Y hasta la pista Bye Y Goodbye Los dejo con la paloma